Es decir, ¿cuáles son las parejas sentenciadas? De las 7 que quedan, vamos a ver cuáles quedan sentenciadas para mañana. Votación, pareja número 3. Evangelina Anderson de DeMichelis. Felicitaciones a DeMichelis que ayer salió campeón con el... ¿Habló? Perfecto. Le iba a pedir que me traiga un par de cervezas de allá de Alemania. 21. Atención. Es 22 el corte. O sea que el voto secreto es un... ¡3! ¡3! ¡Evangelina sigue bailando por un sueño! Evangelina y Julián Carvajal. Votación, pareja número 10. Adriana Aguirre y Martín Peirano. Adriana Aguirre que ha dicho cosas muy fuertes de Carmen Barbieri. Lo vamos a aclarar mañana o pasado. Pero hasta la ha amenazado. Señores, Adriana Aguirre, 16. Necesita sacar un 6. ¿21 es el corte? O sea que, ¿22 para zafar o 21 zafa? Ah, con 21 se zafa. Atención. O sea que necesita un 5, Adriana. Votación para Adriana Aguirre. Es un... ¿Será 5? 5. 5. 5. ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! Adriana Aguirre y Martín Peirano. Primera pareja sentenciada para mañana. Van al duelo. Votación pareja número 19. Marianela Mirra. Carlos Cruz. 20. Necesitan un 1. Y el voto secreto de Jorge es un 4. ¡Tarón! ¡Marianela no va a la sentencia! ¡Bien! ¡La... Hermano! Impresionante ese apó. Marianela Mirra sigue bailando por un sueño. Votación pareja número 17. Karina Gelinek. Que el otro día nos dio una clase de historia. Milenaria. Y de pueblos milenarios. Culturas milenarias. ¡Ah! ¡Qué grande, Karin! Está pesando 53.500. Mirá qué bien. 5. Karina necesita un 2. Un 1. Sí. Sí. El voto secreto de Jorge es un 3. ¡Uy! Karina Gelinek sigue bailando por un sueño. ¡Bravo! ¡Coparle! Hasta acá Adriana Aguirre y Martín Peirano. La única pareja sentenciada. Votación pareja número 24. Gerita Larraín. Martín Wittencamp. Atención. ¡Ay, ay, ay! Necesitan un 4. Necesitan un 4. Y el voto secreto de Jorge Lafauci es un... 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. 4, por Dios. ¡Vamos! ¡3! ¡3! En Italarraín y Martín Wittencamp. Están sentenciados. Mañana va en el duelo. Pareja número 22. Gladys Florimonte que está muy seria hoy. También estaba enojada el otro día. Necesita un 3. Necesita un 3. Necesita un 3 para azafar. Voto secreto de Jorge Lafauci para Gladys Florimonte es un... 3, 3, 3, 3, 3. ¡2! ¡2! ¡2! ¡2! ¡2! Gladys Florimonte está sentenciada también. ¡3 sentenciadas! Y la última pareja. Carolina Baldini y Pablo Pedernera. Atención. Carolina necesita un 4. Yo se lo doy. Gracias, escribano. ¡Aquí va, Caro, con fe! Yo se lo doy. 17 y el voto secreto de Jorge Lafauci es un con un 4. Zafan es un... ¡4! ¡4, por Dios! ¡3! Carolina Baldini y Pablo Pedernera están sentenciados. Señores, 4 parejas sentenciadas para mañana. Para votar a tu pareja favorita en esta sentencia podés llamar al asterisco 13-0-13 y seguir las instrucciones. Atención, eh. Una de las más fuertes sentencias y duelos para mañana. Si querés que se queden en Bailando por un Sueño, Adriana Aguirre y Martín Pegrano, mandás un mensaje de texto con la palabra Baila, Adrián, 13-0-13. Si querés que se quede Gladys Florimonte, Ariel Zambrano, mandás la palabra Baila, Gladys, al 13-0-13. Si querés que se quede Carolina Baldini y Pablo Pedernera, mandás la palabra Baila, Carol, al 13-0-13. Si querés que se quede Kenita Larraín y Martín Guitengam, mandás la palabra Baila, Kenita, al 13-0-13. Cuatro mujeres muy queridas.